¿Es presión social o presión de partidos? ¿O los dos? Bueno, yo creo que hay, pues no diría presión, hay expresiones Expresiones en ambos sentidos Respetables todas Nosotros tenemos la nuestra definida de siempre a favor de la vida Así va a ser para el próximo lunes Y pues bueno, vamos a ver qué pasan estos días ¿Son expresiones sociales pero presiones de partidos? Expresiones sociales, expresiones de liderazgos Y muy probablemente presiones de partidos Finalmente cada diputado somos responsables de nuestro voto Aún con presiones, impresiones Si hubiese alguna oferta, algo, lo que sea El diputado es responsable de su voto Y él decide si vende, si accede, si se dobla O si está convencido también, porque también es válido Y está bien Este, cada diputado es El diputado es Y también entender El diputado es Los diputados es El diputado es El diputado es